En esta ocasión os voy a decir cómo podéis salir del paso cuando empleamos una lima, no la disponemos y es muy fácil de conseguir. Con cualquier chapita pegamos una lija del número que nosotros queramos y ya tenemos nuestra pequeña lima. También lo podemos hacer con una pequeña madera en la cual pegamos la lija en todas las direcciones. Es muy práctico muchas veces que por C o por B en la casa que estamos no disponemos de la lima que nosotros queremos. Normalmente siempre se suele llevar lija y es muy fácil de hacer. Espero os guste. Gracias.